Bueno, hoy vamos a resolver un problema sobre mecánica de fluidos. Y dice, una muestra de mineral pesa 19.50 N en el aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en el agua, la tensión en el hilo es de 11.70 N. Calcula el volumen total y la densidad de la muestra. Bueno, nos piden calcular el volumen total y la densidad. Primero vamos a sacar los datos. Entonces, nuestros datos son que el mineral tiene un peso de 19.50 N. Y que la tensión del hilo cuando se sumerge por completo en el agua es de 11.70 N. Y nos están pidiendo que calculemos el volumen total y la densidad de la muestra cuando se encuentra sumergida. Entonces, vamos a hacer un diagrama como se vería. Sería algo así. O sea, sería la cuerda. Ese sería el mineral. Y ese sería, vamos a decir, nuestro envase. Vamos a subir un poquito ahí porque nos dice que está sumergido por completo. Entonces, sobre, para resolver este ejercicio, vamos a aplicar lo que es la primera ley de Newton. Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Y eso se debe porque el objeto está en reposo. Por eso es igual a cero. Aquí, las fuerzas que actúan son la fuerza del peso, que va hacia abajo. Y la fuerza de la tensión, que va hacia arriba. Y la fuerza de flotación. Es decir, el empuje que tiene el agua sobre el mineral. Entonces, vamos a hacerlo separado en un diagrama de cuerpo libre. Que sería, que un diagrama de cuerpo libre no es más una forma de representar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Aquí tendríamos el peso hacia abajo. Aquí tendríamos la tensión, que va hacia arriba. Tensión. Y la fuerza de flotación o empuje, que también va hacia arriba. Entonces, ahora, ¿qué es la fuerza de flotación? La fuerza de flotación es como la fuerza que ejerce el líquido sobre el objeto. Y eso se representa con una fórmula B y Y a la densidad de la sustancia donde se encuentra sumergida el fluido. Digo, el objeto, la densidad de los fluidos, por el volumen del objeto que está sumergido en el fluido, por la gravedad. Que como sabemos, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es el aproximado de la gravedad de la Tierra. Ahora, vamos a utilizar la fórmula de la primera ley de Newton, donde todas las fuerzas es igual a cero. Sin embargo, aquí solamente tenemos que enfocarnos en las fuerzas en Y, porque no tenemos ninguna fuerza en X que actúa sobre nuestro objeto. Entonces, diríamos que la suma de las fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Tendríamos tensión más la fuerza de flotación menos el peso, que serían igual a cero. Esas son todas las fuerzas que actúan. La tensión y la fuerza de flotación son positivas porque van hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, tendríamos, si despejamos la fuerza de flotación, aquí sería igual al peso. Menos la tensión. Y ahora, nos dicen que el peso es igual a 19.50 N. Y la tensión es igual a 11.70 N. Entonces, tendríamos que la fuerza de flotación, 19.50 N, menos 11.70 N, eso sería igual a 7.8 N. Esa es la fuerza de flotación. Sin embargo, lo que nos pide el problema es el volumen total y la densidad. Pero, ¿qué pasa? Que voy a pasar a la próxima página porque se me ha llenado aquí. Que la fuerza de flotación se representa con la fórmula B igual a la presión del fluido por el volumen, por la gravedad. Aquí tenemos el volumen. Y ya conocemos lo que es la gravedad y también conocemos lo que es la fuerza de flotación. Bien, solo nos faltaría conocer la presión, digo, la densidad del fluido y el volumen. Pero, vamos a despejar por el volumen primero. Entonces, el volumen sería igual a la fuerza de flotación entre la densidad del fluido, entre la gravedad. Ahora, como en el problema no están hablando, que se sumerge por completo en agua y existe una constante. Hay ciertas densidades que se le asignan a diferentes sustancias cuando se encuentran en temperaturas estándares, es decir, a cero grados Celsius. Y por eso que tengo esta tablita aquí. Aquí nos dan densidad de algunas sustancias comunes a temperatura estándar y a presión atmosférica, es decir, a un ATM. Entonces, vamos a buscar el agua y aquí tenemos agua pura, que es igual, que su densidad es igual a 1.00 por 10 a la 3, que es lo mismo que 1000 kilogramos por entre metro cúbico. Entonces, ya la conocemos. Entonces, ahora procedemos a buscar lo que es nuestro volumen. Tendríamos, dijimos que la fuerza de flotación es 7.8 newton. Entonces, 7.8 newton entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, aquí vamos a resolver, vamos a hacer las operaciones. Déjame tomar mi calculadora y a ver a qué equivale esto. Y eso, el volumen, nos sale, que es igual a 7.96 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, ustedes pueden, ese valor lo puse de una vez, porque lo observé todo por completo en mi calculadora, pero también lo pueden hacer por paso. Multiplican 100 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado y lo dividen entre 7.8 newton y le va a dar ese resultado. Entonces, ya conocemos lo que es el volumen total. Ahora, solamente nos falta conocer lo que es la densidad de la muestra. Y hay una formulita que dice que la densidad no es más que la masa entre el volumen. Ahora, quizás digan, oh, estamos destacados aquí, ¿cuál es la masa? Pero eso es fácil, porque nos dan al principio el peso, que es 19.50 newton. Y como ustedes pueden saber, el peso es la cantidad de masa relacionada con la gravedad. Es decir, con la gravedad que se encuentra en el lugar donde el objeto está. No es más que la masa por la gravedad. Eso es el peso. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. Y nos dan que el peso es 19.50 newton. 19.50 newton. Ese es el valor del peso. Entonces, masa. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora, para encontrar la masa, solamente tenemos que dividir el peso entre la gravedad. 19.50 newton. Entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso va a ser igual a la masa. Y cuando realizamos eso en la calculadora, nos da que la masa es igual a 1.99 kilogramos. Ahora, ya conocemos la masa y también tenemos el volumen. Ahora podemos proceder a encontrar la densidad. Entonces, densidad va a ser igual a la masa. 19.99 kilogramos entre el volumen que nos dio 7.96 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora, la densidad sería la división de eso. Que nos da un aproximado de 2.5 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esa sería la densidad de la muestra. Entonces, aquí tenemos volumen 7.96 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y densidad a 2.5 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, espero que les haya gustado. Denle un me gusta al video y suscríbanse para seguir.